¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El protagonista de Dios se lo paga y vuelve a Buenos Aires, donde proseguirá el rodaje en las galerías de filmación. En nombre de Argentina Sono Film, lo recibió su director general de producción, señora Tidio Mentasti. Un grupo de artistas franceses visita los estudios de Melco. El galán Gerard Philippe y las actrices Curcel, Darriane y Marcel Philippe son huéspedes de nuestro país. Destacadas figuras de nuestra cinematografía, entre ellas Pani Navarro, Amadori y Dishepolo, homenajean a los gratos visitantes, quienes después de recorrer nuestras galerías llevan una justa visión de la potencialidad industrial de nuestro sitio. Aquí vemos a Manuel Curcel en plática con Mirta Legrán, y a fe que la belleza gálica del amable visitante no desmerece en nada la herbelleza criolla de nuestra actriz. Da lugar a una animada velada la presentación de Suburbio, película de Melco. Altas autoridades nacionales, productores cinematográficos y directores asisten al estreno. León Kilmoski, que tuvo a su cargo la dirección del film, Pedro Maratea, uno de sus intérpretes, y Tita Merero, exitosa actriz, se hacen presentes en esta noche de gala, en la que Melco, propendiendo a la elevación del cine, presenta un recio drama del ya superado Suburbio. La popular estrella de nuestro cine, Zuli Moreno, despierta la simpatía de quienes presencian el cumplimiento de su deber cívico. Otras figuras populares descubren nuestras cámaras en los comicios. Mirta Legrán, Vani Navarro, Dita Merelo, Lola Membríbes. La Academia de Artes hicieron 1951, vemos muchos conocidos, Zuli Moreno, Sofichi, Amadori y Josefina Baccar, Mirta Legrán y Coño Santín. Un precursor, Don Federico Valle. La niña Diana Miriam Jones, Tito Alonso, Alberto Closa, Blanca Podestá, Amelia Bense, Caen Salaberri, Enrique Serrano, Pedro Miguel Obligado, y muchos otros. El presidente de la Academia, Luis César Amadori, pronuncia un discurso y entrega los premios. A Don Federico Valle, por su contribución al desarrollo inicial de la cinematografía. Al actor Gómez Pú, la plaqueta académica. A Mario Sofichi, el cóndor, al mejor actor principal. A la niña Miriam Jones, por su labor en Soñemos. Antonio Merallo, premiado por la fotografía de Sangre Negra, se muestra orgulloso del cóndor obtenido. Obreros de una labor maravillosa y distinta, también ellos salen de sus casas para cumplir una jornada intensa, con su agobiante secuela de interminables esperas y su terrible dosis de gran tensión. Buenos Aires tributa una entusiasta demostración de bienvenida a las luminarias del mundo entero que se aprestan a participar de un acontecimiento sin precedentes en la historia del séptimo arte. El Festival Internacional Cinematográfico de Mar del Plata, organizado por la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación. En vísperas de tal suceso llega al Aeropuerto Nacional de Seiza el señor Eric Johnston, presidente de la Motion Pictures y enviado personal del general Eisenhower, a quien da la bienvenida el Subsecretario de Informaciones de la Presidencia de la Nación, señor Raúl Alejandro Apol. Directores, productores y artistas famosos arriban puntuales a la cita. Diecisiete delegaciones se hacen presentes y son veintidós los países que, incluyendo a Argentina, participan en el extraordinario festival. La gran actriz española Aurora Bautista es recibida por Malvina Pastorino y el director Luis César Amadori. En la delegación chilena descubrimos a figuras tan populares de la pantalla del país hermano como Malú Gatica. Para todos reserva el público la expresión cariñosa, el testimonio afectuoso y tradicionalmente acogedor de nuestra tierra. La nutrida delegación norteamericana está integrada por famosísimas estrellas y astros a quienes el público identifica cariñosamente. Rosita Moreno con Luis Andrini y Luis César Amadori. La exquisita Aiden Dan. Robert Cumming. Janet McDonnell y Jim Raymond. La delegación japonesa Edward Robinson. Llega Errol Flynn. Y no podía faltar Mary Pickford, la inolvidable novia de América que es saludada por el director general de espectáculos públicos. Ahora presentamos a los artistas durante una conferencia de prensa. Solo diremos Susan Cabot y Wendell Corey y con ellos las hermosas japonesitas. Después, Rosita Moreno, Robert Cumming, Janet McDonnell, Jim Raymond, Mary Pickford, Claire Trevor y Aiden Dan, Edward Robinson, Jean Fontaine, Barbara Rush, E.O. Flynn, Fred Marmurray y Walter Pidgeon. En Mar del Plata ya está todo dispuesto para brindar a las delegaciones visitantes las atenciones y agasajos debido a personalidades que tanto han hecho y hacen por evadirnos de nuestra diaria rutina. Por cierto, que ellos merecen nuestro agradecimiento como calificados obreros de la gran fábrica de sueños que es el cine. y aquí el enorme anfiteatro con capacidad para más de 100.000 personas, especialmente construido para que el pueblo pueda asistir cómodamente a los espectáculos. Mar del Plata se ha vestido de fiesta como nunca para celebrar este singular acontecimiento. Llegan a la perla del Atlántico todas las personalidades y artistas de nuestro relato. Un clima entusiasta, cariñoso, cobija sus gratísimas presencias y nuestro pueblo da rienda suelta sin retaceos a su tan pródiga afectuosidad. Estas escenas muestran a cuánto llegó el entusiasmo de los marplatenses y de los centenares de miles de veraneantes. A lo largo de 30 cuadras desde la estación del ferrocarril hasta la residencia destinada a los gratos visitantes una estrecha y cálida fila de aspectos sigue la lenta marcha de los vehículos en cada uno de los cuales se descubre el rostro amigo y famoso del artista. En las proximidades del hotel provincial está también el pueblo que quiere ver de cerquita y tal cual son a los que ven siempre magnificados y sometidos a las transformaciones aparentes o espirituales de las creaciones que personifican. Y mientras abundan los comentarios el entusiasmo siempre sigue alerta y pronto a manifestarse en el aplauso o el viva vehemente. Laura Hidalgo Olga Zubarri Santiago Gómez Cun Narciso Ibáñez Menta y otros artistas argentinos. Michelle Simón y Vivian Román frente al provincial. Las francesitas Christine Carré y Dani Robben. Juan José Míguez es asediado por los cazadores de autógrafos. Comienzan los actos del Festival Internacional Cinematográfico. Acontecimiento de singulares relieves técnicos y artísticos reviste el estreno de la primera película rodada en Technicolor por el sistema denominado Cinemascope. El general Perón que preside los actos del festival asiste a la presentación de esta novedad en compañía de altas autoridades. Aquí llega Mary Pickford del brazo de Walter Pigeon. Observamos también al señor Eric Johnson, la bellísima Joan Harbert, Fred Van Murra y otros rostros familiares. Llegado a su fin el espectáculo el presidente se retira entre las aclamaciones de la enorme concurrencia que no desaprovecha circunstancia alguna para rendirle los testimonios de su adhesión. El estreno de la película argentina El grito sagrado constituye otra de las notas más salientes del festival. Un entusiasmo realmente indescriptible provoca la presencia de nuestros artistas que reciben las efusividades vehementes de sus admiradores. Son los pequeños inconvenientes de la popularidad. Las mejores producciones de todo el mundo se exhiben simultáneamente en los principales cines de la ciudad balnearia. Constituye una nota destacada la presentación de Buenos Aires en relieve. Primera película rodada por este sistema en nuestro país y producida por la subsecretaría de informaciones. Comienzan los actos en honor de los visitantes. Acompañamos a las delegaciones en sus visitas a los alrededores de Mar del Plata. Cerca están los hoteles de Chapadmalal, dependientes de la fundación Eva Perón, uno de los modelos institucionales que hacen imperecedero el recuerdo del ilustre protectora de los humildes. A los extranjeros que nos visitan se les acerca estas obras que tan claramente proclaman las conquistas sociales alcanzadas en la nueva Argentina. Entre una doble pila de público entusiasta que admira y aplaude a los artistas se produce un nuevo desfile de luminarias que hace imborrable impresión entre los veraneantes. Los cazadores de autógrafos están aquí en su elemento y constituyen uno de los detalles pintorescos y bulliciosos del festival. Otro de los paseos dispuestos para nuestros gentiles visitantes tiene por meta el Arashapadmalal establecimiento modelo dedicado al perfeccionamiento de las razas bovina y equina cuya fama ya ha trascendido al mundo y conocen muy bien los entendidos. Aquí los vemos admirando la airosa y a la vez recia estampa de unos caballos criollos bien montados por auténticos hombres de nuestro campo. Con nuestros amigos porque son nuestros amigos vivimos las agradables alternativas de esta visita bajo un sol generoso ayudado un poquito por la presencia de tantas luminarias que escapadas del cuadro viven unos instantes tan saludables de vida argentina confraternalmente compartida con los nuestros. aquí se deja a un lado la etiqueta y se acude a los recursos de más primitiva instancia un cuchillito y las manos y hay que ver cómo se aplican a la gastronómica sesión. ¿Qué tal? en la mesa tendida bajo los árboles vemos a todos muy bien dispuestos a satisfacer el apetito que despiertan aires tan puros. Nosotros desde aquí nos tenemos más que decirles buen provecho amigo. Como fin de la campestre jornada bailes pero bailes también genuinamente argentinos aires de tierra adentro como el carnavalito cuyas cadencias tan armoniosas y pegadizas poco tardan en ganar el gusto de todos ciudadanos de todas las tierras que viven estos momentos de real y efectiva identificación con el alma argentina. También en honor de las delegaciones se disputa el partido final de polo por la copa presidente Perón entre los más atentos vemos al productor Frank Gorsach y a los artistas soviéticos. Gana la representación del trébol a la de coronel Suárez obteniendo así el trofeo presidente Perón. Recuerdos argentinos para los más lejanos países. Van llegando a su término las celebraciones del festival cinematográfico internacional una de cuyas notas finales de más significación por la cordialidad y el elegante marco que la distinguen resulta la comida que la subsecretaría de informaciones de la presidencia de la nación ofrece en homenaje y despedida a las delegaciones participantes. Al promediar la velada desfila un armonioso conjunto de modelos luciendo elegantes trajes confeccionados con fibra sintética del país. La alternativa esperada resulta la entrega de los principales premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina a los mejores valores de la producción 1953. El presidente de la entidad señor Luis César Amadori inicia el acto. La actriz japonesa Fukubi Kusigi da a Abel Santa Cruz el premio a la mejor adaptación. Vivian Román se entrega a Gori Muñoz el premio a la mejor escenografía. Y a Aurora Bautista el cóndor académico a Argentina Sonofim por La Mujer de las Camellias. El premio a la mejor fotografía para Antonio Merallo de manos de Lilda Gober. Destinado a Enrique Muño el premio al mejor actor principal. La mejor dirección a Ernesto Arancibia de manos de Frank Borsal. Rosita Moreno por Zully Moreno recibe el cóndor académico a la mejor actriz de 1953. A la subsecretaría de informaciones plaqueta académica y diploma por la documental Argentina de fiesta. Poco antes de finalizar la velada el subsecretario de informaciones obsequia a cada delegación con la insignia denominada Columna Peronista en recuerdo de un certamen que dejará memorables evocaciones en el corazón de todos los que pudieron verlo. La fiesta termina con tres urras de la delegación argentina por las delegaciones presentes y por el festival cinematográfico. Han sido días realmente inolvidables los que ha vivido Mar del Plata y los que han disfrutado las delegaciones de los 22 países participantes en el extraordinario festival internacional cinematográfico. Y así se van con sus mil valijas con sus corazones llenos de recuerdos con sus ojos desbordantes de felices imágenes. En todo momento la fiesta transcurrió en el marco de la camaradería más amable y a todo contribuyó su organización perfecta. El general Perón felicitó a la subsecretaría de informaciones por este festival incomparable vínculo de amistad y de espiritualidad y fiesta de resonancia internacional. Mar del Plata y el país entero no lo olvidarán nunca. Felicidad hermanos de la Argentina. El presidente internacional de Mar del Plata participa de un asado criollo. La actriz alemana Antti Gerg demuestra que en poco tiempo logró ambientarse y lleva su cuchillo para dar cuenta de la sabrosa carne. La actriz alemana Astros y estrellas argentinos y extranjeros confraternizan mientras rinden honores al suculento plato criollo. Mmm está a punto ¿verdad? Brillante reunión con motivo de la clausura del festival y de la entrega de premios. Los gauchos esperan a sus destinatarios premiando las más brillantes realizaciones del cine mundial. El gran jurado presidido por Ulises Petit de Murat confirió la máxima distinción a la película sueca cuando huye el día del director Ingman Berman. Así culminan jornadas brillantes de este festival internacional organizado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. En torno a los Estados Unidos Martin Rosita Moreno y Claire Trevor distinguidas personalidades de la cinematografía argentina las saludan en su despedida de nuestro medio. Las actrices se marchan llevando un inolvidable recuerdo de nuestro festival cinematográfico internacional que reuniera las luminarias del mundo entero. Mar del Plata inaugura la sede de su secretaría la comisión organizadora del Festival Cinematográfico Internacional que prepara la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. Asisten al acto calificadas figuras de nuestra pantalla. En la Embajada Uruguaya se agasaja a los integrantes de la delegación argentina al Festival de Punta del Este en Montevideo. Mierta Legrán Luis Andrini Malvina Pastorino Ivana Kislinger Antonio Villar George Rigó Tiner Caen Salaberry Tilda Tamar y otros reciben los agasajos del señor Mazanís y demás miembros de la Embajada del País Hermano en una fiesta que resultó agradable y cordial. Sandrini y Malvina admiran antigüedades de la dinastía Ming. El cine argentino integra así la fiesta mundial del cine en la hermosa playa uruguaya. En Radio Espléndide y en la Casa del Teatro numerosas figuras de la actividad artística realizan las nobles tareas de recaudación de fondos, remedios y enseres donados por el pueblo con el fin de aliviar en parte los efectos del brote de poliomielitis. una vez más la familia de artistas suma su esfuerzo generoso al tributo de ayuda y solidaridad humanas. con los auspicios de la revista Radio Filme y Radio Belgrano se realiza la selección de nuevas voces del tango 1956. 12.000 inscriptos prueban la trascendencia popular de este certamen al que prestan marco prestigiosas figuras artísticas. renace el cine nacional de acuerdo a las disposiciones oficiales vuelven a exhibirse las primeras películas argentinas incluidas en la nueva ley de protección de la industria una verdadera multitud acude al estreno de la bestia humana acompañando a conocidas figuras de nuestro cine que presencian la exhibición un asado criollo para los integrantes de las delegaciones al festival cinematográfico y para muchos el exotismo de la cosa leída o sabida a media astros y estrellas confraternizan en derredor de la mesa mientras rinden honores al suculento plato nacional con los dedos es más sabroso ¿no? el festival se clausura con la entrega de premios el gran jurado confiere la máxima distinción a cuando huye el día de Igmar Berman culminando así la jornada de este festival organizado por la asociación de cronistas cinematográficos de la Argentina para testimoniar su agradecimiento por la labor realizada en favor del cine nacional productores periodistas autores técnicos actrices y actores de nuestra cinematografía agasajan al señor Narciso Machinandi Arena al dejar la presidencia del Instituto Nacional de Cinematografía Notpareg no plasma resistisi a los nueve son las raza nomasajan al Sundar nacjú tells уш Пока no kiline facility tun nos fun inverse combat Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.